Acontecer Político TV La Opinión de Morelos Presenta La Opinión en el Acontecer Un periodismo comprometido con los morelenses Porque su opinión es nuestra opinión Hoy, todo será distinto La Opinión en el Acontecer Hola, buenos días, buenos días Antes que nada, quiero presentar aquí a mi compadre Héctor Parra No, yo te voy a presentar a ti Hoy viene, pero con energía al cien por ciento Y todo un dandy de información Eso es un honor compartir los micrófonos Ya estás bien, ahora sí Ya, más animoso, con ganas de echarle este fuerte trabajo Este barco, que es la opinión del Acontecer Y la responsabilidad de llevar la información todos los días Y bueno, hay muchas noticias interesantes Pero empecemos hoy, que un día como hoy Un día como hoy, cumple cien años El expresidente de la República Mejor conocido como el gran dictador de la historia de México Don Porfirio Díaz En donde, bueno, ya sacaremos alguna Alguna semblanza de él Más adelante, esa investigación que vamos a hacer Porque así como fue un porfirista También fue un magnífico presidente Que le dio el avance a México Y lo mantuvo en los niveles altos a nivel internacional No, por supuesto, hablar de Porfirio Díaz Tiene para muchos un pro y para otros un contra Por supuesto fue un gran impulsor del desarrollo en nuestro país Independientemente de que haya tenido un reinado Durante muchos años en el México Que se vivió en esa época En el porfiriato Pero sin duda alguna Un excelente presidente Que lamentablemente la historia Ha sido mal juzgado Por los propios mexicanos Y por los críticos Al sistema mexicano de ese entonces Por, en este caso, los neoliberales Pero Porfirio Díaz Fue verdaderamente un gran Un gran mexicano Un gran presidente Pese a quien le pese Porque bueno Todo lo que hizo Ahí está Sigue estando vigente Están todos los palacios En la ciudad de México Y Allende de los estados Porque también hizo muchísima obra En todos los estados de la República Mexicana Y por supuesto Morelos no fue la excepción Aquí tenemos obras Las que todavía están conservadas Incluso hoy en día Los gobiernos municipales El de Cuernavaca Y el del estado Están rescatando Esos palacios antiguos En la estación del ferrocarril Que lamentablemente está perdida Pero ojalá Y las autoridades Lo rescaten ¿No, Víctor? Pero fíjate Para ya cerrar este tema De Porfirio Díaz Hay que reconocer Que fue el héroe principal En la batalla Del 5 de mayo Que defendió E hizo correr A los famosos Este, franceses Que traían Pues buen punch En las peleas Con Napoleón III Y bueno Como dices tú Para el Lo que viene siendo Bellas Artes Es una obra Magnífica Pues todos los palacios Banamex El ferrocarril Que empezó a entrar Desde Mucha gente no lo sabe De Teocitlán Puebla Entre el ferrocarril De todo lo que traían De Europa Y todo esto es traído Por el presidente Todas las calles Que actualmente Tiene la Ciudad de México Reformas Constitucionales Y algo muy importante Que se dejó notar Que había un presidente Que había un gobierno Porque hoy No sabemos Quién gobierna Hoy no sabemos Quién gobierna Porque ya está Bueno, sí sabemos Quién gobierna Pero Sí, ya sabemos Quién gobierna Pero no como quisiéramos Pero estamos viendo En las notas que vienen Lo que está pasando ¿No? Lo que está pasando Que toman las calles Que las manifestaciones Hay un desorden Fuera de la normatividad jurídica Pero eso lo vamos a ver Más adelante Así es Y bueno Entrando en materia Lo que pasó ayer Precisamente Del bloqueo de calles ¿No? Lo que dices Tenemos una Una información Precisamente Del presidente Del comité directivo estatal Del PAN Oscar Velasco Donde ayer Junto con otros Ya diputados electos Tanto diputados Este Locales como federales Pues apoyaron a Beto Beto Mojica Beto Mojica No porque ahora Dicen que Que no ganó Que este Que va a haber un recuento De votos Por orden Del tribunal estatal electoral Y bueno Vamos a ver lo que dice Y posteriormente Vamos a tener un enlace Directo Vía telefónica Con nuestra compañera Alejandra Angélica Perdón Hernández Vamos a ver lo que pasó Ayer Con el dirigente Del partido Acción Nacional Creo que a nosotros Como comité estatal Del partido Acción Nacional Nos resulta Por demás Extraño Que el tribunal Electoral Este ordenando Un recuento Cuando esto Ya sucedió Insistimos Nos parece Un actuar Irregular Del tribunal Electoral Que no sabemos Si es por incapacidad Por desconocimiento O algún otro Motivo Los hace Ordenar Al consejo Distrital Que vuelva nuevamente A hacer este recuento Entonces Lo primero Que queremos Expresar Desde luego Es nuestro rechazo Total y rotundo A esa determinación Del tribunal electoral A todas luces Ilegal Inmoral Perversa Que no deja Más que ver Pues esta Desconfianza Que nosotros Veníamos señalando No solamente Acción Nacional Sino varios partidos Que participamos En este proceso Electoral De que las autoridades Electorales Responsables De llevar a cabo Este proceso Pues no cuentan Con la confianza Y la credibilidad Suficiente Para seguir desempeñando Sus cargos Pues ahora Ahí ya está La declaración Del presidente Del PAN Óscar Belasco Ya tenemos En vivo Precisamente A nuestra reportera A quien le agradecemos Su apoyo Como siempre Angélica Muy buenos días Estamos en vivo Aquí en el programa La Opinión En el Acontecer ¿Qué nos puedes Platicar Respecto A lo que se suscitó Ayer en la conferencia De prensa Con el presidente Óscar Belasco? Gracias Héctor Los saludo Con mucho gusto Sí precisamente Fue la dirigencia Estatal Del partido Acción Nacional Quien ha calificado De irregular La determinación Del Tribunal Estatal Electoral Esto respecto A la instrucción De hacer un nuevo Recuento De votos Esto correspondiente Al distrito Número 4 Pese a que ya Se había anunciado A Alberto Mojica Como diputado electo Fue precisamente Como lo señala Óscar Belasco Quien es dirigente Del Blanque Azul Quien calificó De ilegal Este procedimiento Toda vez que dijo Pues que previo A la entrega De la constancia De mayoría Al hoy diputado Electo Alberto Mojica Pues se hicieron Los conteos Respectivos A solicitos Precisamente De varios institutos Políticos Esto al argumentar Que existieron Varias irregularidades Existentes Durante el pasado Proceso electoral Del 7 de julio Escuchemos parte De lo que ha señalado El día de ayer Óscar Belasco Precisamente En esta rueda de prensa Lo primero que queremos Expresar desde luego Es nuestro rechazo Total y rotundo A esta determinación De tribunal electoral A todas luces Que no hay que ver De la luz Que no hay que ver Pues esta Desconfianza Que nosotros Veníamos señalando Y no solamente Acción Nacional Sino varios partidos Que participamos En este proceso electoral Que las autoridades electorales Es responsables Que no cuentan con la confianza Y la credibilidad Suficiente Para seguir desempeñando Sus cargos Ahí está Héctor Lo que señalaba Precisamente el día De ayer Óscar Belasco Comentarte también Que fue por la tarde Minutos después De que ofrecieron Esta rueda de prensa Pasada el mediodía Pues que Militantes Del partido De acción nacional Realizaron una protesta En la sede Del consejo municipal Del INPEPAC Aquí en Cuernavaca Ahí realizaron Algunos bloqueos Intermitentes Esto en manifestación Precisamente De su rechazo Respecto a esta Determinación Que ha tomado El tribunal estatal Electoral Advirtieron también Que de realizarse Pues este proceso Del reconteo De estos votos Pues acción nacional También entonces Estaría solicitando El conteo De voto por voto Esto correspondiente Al segundo distrito Ya que señalaron Pues que ahí La diferencia De sufragios Entre el candidato Ganador Y el segundo lugar Posición obtenida Precisamente Por su candidata Adriana Gómez Pues es menor A los puntos porcentuales Que marca la ley Entonces pues estarían Ahí pidiendo también Que se reanice Este reconteo De voto por voto Si es que Pues se lleva a cabo El conteo También de los votos En el distrito Número cuatro Héctor La información Oye Angie Otra pregunta Fíjate que Ya ves que El INPEPAC Pues pidió El diálogo Directo Con la ciudadanía De donde Se han registrado Precisamente Los conflictos Poselectorales Para pues Dar en cuenta Los ciudadanos Y militantes De los diversos Partidos Que se han visto Afectados Los procedimientos Que deben de seguir Y que son jurisdiccionales En este caso Ya ha habido Algún diálogo Con la Presidenta Del INPEPAC Con la Maestra Ana Isabel Al parecer No Héctor Oscar Velasco Señaló Que simplemente Estarían Entonces Ellos Recurriendo A las Estancias Legales Porque Como lo Escuchábamos En el audio Pues No existe La confianza Por parte Por parte De la Dirigencia Del PAN Asia Y Las autoridades Encargaras De llevar a cabo El proceso Electoral Incluso Los calificaron Pues Como de Incompetentes E incapaces De llevar a cabo Pues este Proceso Electoral E incluso Los procedimientos Posteriores A la jornada Y No ha existido O al menos No se ha pronunciado Oscar Velasco Por haber tenido Pues un diálogo Con la Presidenta Del INPEPAC Sin embargo Pues estaremos Pendientes De cualquier Postura Que pueda Subir El Banque Y También Por parte Del INPEPAC Pues si exista Esta invitación Más Directa Para precisamente Llevar a cabo Un diálogo Y poder resolver Esta situación Bueno pues Angie Yo te agradezco Muchísimo Muchas gracias Por tu apoyo Como siempre Que tengas Muy buen día Y estamos en contacto Para mañana Muchísimas gracias Angie Buen día Estamos pendientes Buenos días Gracias Pues así Mira Es Es una Verdad Hay una Incertidumbre Por parte Del PAN Que les ha entregado La constancia Y bueno No se le ha quitado La constancia Pero hay unas Observaciones O unas impugnaciones Que se van a tener Que resolver Y verás Pero tenemos No sé También tenemos Parte de lo que dijo El Presidente Velasco Lo que lo sacamos Así es Vamos a hacer Lo que dijo Oscar Velasco Por favor Ahí en producción En una forma muy breve Y también nos vamos A la participación De Alberto Mojica Que también está Desconcertado Para ver Que es lo que dice El diputado Electo Prácticamente Nosotros Como Comité Estatal Del Partido Acción Nacional Nos resulta Por demás extraño Que el Tribunal Electoral Esté ordenando Un recuento Cuando esto Ya sucedió Insistimos Nos parece Un actuar Irregular Del Tribunal Electoral Que no sabemos Si es por incapacidad Por desconocimiento O algún otro Motivo Los hace Ordenar Al Consejo Distrital Que vuelva nuevamente A hacer este recuento Lo primero que queremos Ahí está ya Prácticamente Pues por lógica Existe la molestia Del dirigente Y de bueno De varios Diputados electos Porque no es posible Que de fuera A primera le digan Cuando se entiende Que ya hubo un recuento Entonces este Debe de existir La certeza jurídica De que fue el vencedor Y entonces Como es posible Que ahora el Tribunal Estatal Electoral Haya Mandatado Para decir Vayan al nuevo recuento Y vamos a ver El resultado Entonces entendemos La inconformidad Pero esto no va a parar No va a parar ahí Se rumora Se rumora Son solo rumores De que se van a unir Todos los Los dirigentes De los partidos políticos Para pedir La salida Precisamente De la presidenta Del INPEPAC Ana Isabel León Por El desaseo La La sociedad Valga la expresión De la elección Del pasado 7 de junio Que fue Verdaderamente Muy cuestionada Fíjate que algo Muy importante Es que Se pierden La creabilidad En este tipo De instituciones Sí claro Muchos jóvenes Iban a votar Por vez primera Entre ellos Mi hijo Y quiero decirte Que muchos amigos Que tienen mi hijo Están desconcertados Porque Dicen No es posible ¿Dónde quedó su voto? ¿O qué pasó? ¿Dónde quedó mi voto? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo invalidó? Entonces Ojo Es importante El daño ya está hecho Ya van a quitar A la señora A la representante No, no, no No la van a quitar Bueno Piden su renuncia Van a pedirla Todavía son rumores Piden su renuncia Pero Ya El daño está hecho Así es Bueno Vamos a ver ahora Al afectado ¿Qué te parece? Vamos a ver La declaración De Beto Mujica Lo que nos comenta Al final de cuentas Yo lo he dicho Desde el principio Si un servidor O cualquiera De los De los electos De los candidatos Del PAN O de cualquier partido Pierden por un voto O ganan por un voto Pero es la decisión De la gente Se tiene que respetar Aquí el tema Es que Hoy Tenemos una desconfianza Muy grande De que verdaderamente Nadie Haya manipulado O que alguien Haya pues Manipulado Los paquetes electorales Que estaban Supuestamente Resguardados En el Consejo Digital Número 4 Para que puedan ver De qué manera Están supuestamente Resguardados Lo que tienen son Sellos Que no son más Que tres hojas De papel Tamaño carta Pegada Que jure Y absolutamente Esa es la forma De resguardar Los paquetes electorales Desde que nos entregaron La constancia De mayoría Es que hoy Hay una desconfianza Muy grande Del PAN Y de un servidor Con los Consejeros Digitales Del número 4 Y son ellos Los que supuestamente Tienen en resguardo Estos paquetes Electorales Hay un tema Pues bueno Eso es lo que dice El compañero El compañero Periodista Beto Mújica Y bueno Esperemos que todo esto Tenga una Una buena Buena resolución En bien Y en bienestar El Estado Hoy pero quiero comentarte Algo Hoy en la mañana Que venía Hacia el noticiero Fíjate que Pasó un accidente Gracias a Dios No hubo víctimas No hubo gente Los agracias salidos Fue el accidente Bueno Perdón Gracias a Dios No hubo lesionados En este accidente Pues se cayó la barra La barra que Va de Atlacomulco Sí Donde vas a entrar A las águilas Donde está la virgen Que antes había un contenedor De basura Y ofrece una construcción nueva De Creo era De esta señora De Purita De Purita Mira como quedó La barra Que durante años Ha pasado la gente Ahí caminando Le llevan flores A la virgen Bueno A la virgen No le pasó nada No Tengo que Bueno La virgen Bien abusada Se protegió Se protegió Pero mira nada más Oye pero ya está En maquinación Entonces eso fue ayer ¿No Víctor? Sí Fue en la madrugada O sea Hoy en la madrugada Hoy en la madrugada Mira No le pasó nada A la virgen Hay esta protección civil Ya están trabajando Pues que bueno Ojalá y trabajaran Siempre así Y mira nada más El congestionamiento En las casas de enfrente Hay puertas Que fueron dañadas Que fueron dañadas Mira como quedó la puerta Ojalá les paguen El daño O sea le llegó No pues quién sabe Les paguen el daño ¿No? Este Los dueños De esa propiedad Ah pero fíjate Como estaba con la cámara La propiedad del lado Si viste que iba a mandar A un barandal Bueno pues me dijeron Somos seguridad privada Por favor no tome A ninguna Ninguna imagen Porque si no Vamos a quitarle su cámara Entonces bueno Ya aquí todos son policías Y todos son influyentes Pero mira nada más Como quedó en la puerta Pues ahí está Ese accidente Que se registró Hoy en la madrugada Afortunadamente Como dice Víctor Este No hubo daños No hubo daños Materiales por supuesto Que sí Pero vidas No Y eso es lo más importante Tenemos la entrevista No sé si la podemos pasar No Tenemos ya vivo Víctor Perdón Y eso es lo más importante Que son de mucha trascendencia El principal La creación del sistema estatal Anticorrupción Por un lado Y el segundo La manifestación Que tuvieron con los maestros Que primero estuvieron En Palacio de Gobierno O Casa de los Moreleses O como le quieran llamar Y posteriormente bloquearon Toda la carretera La que conduce A la autopista del Sol ¿Qué nos puedes comentar Primero De lo de los bloqueos De los maestros Y qué pasó Si hubo siempre diálogo Que no fue Creo que no existió Porque precisamente Bloquearon la carretera Es correcto ¿No, Nora? Así es Héctor Pues les comento Que al menos Veinte mil maestros De Morelos Se sumaron a las protestas Magisteriales Nacionales Contra la reforma educativa Y anunciaron acciones radicales Para impedir la evaluación De mentores A través de bloqueos Marchas Y el boicot A los espacios Donde el gobierno Pretenda realizar Los exámenes magisteriales Profesores de primaria Y secundaria Provenientes de todo El estado de Morelos Realizaron este miércoles Un paro de labores Y una marcha multitudinaria En esta ciudad Que culminó Con un bloqueo De las principales avenidas Del primer puerto capitalino Y la exigencia oficial A las autoridades Para que no se realice En la entidad Las evaluaciones educativas Un grupo de maestros Disidentes Que marcharon Por el centro de Cuernavaca Ante la falta de respuesta De la autoridad estatal A su demanda De suspender La evaluación educativa Decidieron bloquear Por poco más de dos horas La autopista México-Acapulco Y se retiraron Desde la advertencia De la policía federal Y del mando único De desalojarlos Por la fuerza Con bloqueos intermitentes De veinte minutos En ambos carriles Los maestros Acompañados Por simpatizantes Y militantes Del partido socialista De México Bloquearon El polvorín En la carretera federal Aseo de Misco Y la autopista En demanda De que una comisión De profesores Fuera recibida Por el secretario De gobierno Matías Quiroz Merina Y establecieran Una mesa de diálogo Los elementos Del mando único Encabezados Por el subsecretario Operativo De la comisión Estatal de seguridad Francisco Javier Víctor Munguia Permanecían a la espera Postados en el acotamiento Para decidir Si procedían A desbloquear Con el uso De la fuerza Fue hasta un minuto Antes de las seis De la tarde Cuando los elementos De la policía federal Llegaron a la zona Y admitieron Que de no desalojar En un periodo máximo De diez minutos Procederían Con el mando único A abrir la circulación Ya que superaban Los veinte kilómetros En una fila Que no avanzaba Finalmente Los maestros Decidieron desbloquear La carretera federal Y se trasladaron A la autopista Donde los elementos Policía Estatales Formaron fila Para iniciar El desalojo Los maestros Recordaron regresar Al centro de Cuernavaca Para evitar un enfrentamiento Con la policía Y bueno pues El centro de Cuernavaca Fue desbloqueado Alrededor de las nueve De la noche Héctor Cuando bueno pues Los profesores Determinaron Que no había posibilidades De poder garantizar El establecimiento De una mesa De diálogo Sin embargo Existe el compromiso De que las próximas horas Puedan ser atendidos Por representantes De la Secretaría de Educación Pública Evidentemente está relacionado Con el otro Pero también hay que recordar Que los profesores Incluso habían metido Miles de amparos Contra la reforma educativa Y consideran Esta determinación De la Suprema Corte Un atentado Contra sus derechos Es decir Que se autorice Que después de tres días De faltas Puedan ser despedidos Lo consideran Un atentado Contra el movimiento Sobre todo Considerando que En el caso De la reforma educativa Solamente fueron recibidos Aceptados treinta amparos De un total De un número superior A los cinco mil Que son por lo menos Los que Morelos Logró meter En la Suprema Corte Sí, sí Fueron increíbles Por otro lado Nora Te quiero comentar Que no hubo muchos acuerdos Ya ves que hubo Votos en contra Respecto precisamente A la creación Del sistema Estatal Anticorrupción Por el momento Tú como lo visualizas Crees que Prospere Va a haber Por lógica Nombramientos De magistrados Que están a la espera Muchos abogados Que ya se quieren apuntar Bueno, en fin Va a ser muy polémico Por lo pronto La creación Del sistema Estatal Anticorrupción Así es Hector Esta iniciativa Para la creación Del sistema Estatal Anticorrupción Fue sometida Votación ayer Por el pleno Del congreso Y uno de los temas Más destacados De acuerdo a la Diputada Lucía Que fue precisamente Quien presenta La iniciativa Es que Solamente se transforma Lo que anteriormente Era la auditoría Superior de fiscalización En el sistema Estatal Anticorrupción La voz en contra Principalmente Fue del diputado Carlos de la Rosa Quien aseguraba Que esto no ha sido Todavía discutido Ni aprobado En el Congreso Federal Porque hay que recordar Que esta propuesta Deriva obviamente De una iniciativa Federal Sin embargo Lo que se considera Es que solamente Se trataba De adelantarse A los tiempos Para posicionar A Morelos Como el primer Estado En aprobar Este sistema Estatal Anticorrupción Sin que existieran Las bases Ni los reglamentos Federales Para ello Ya fue aprobado Tienen un periodo De hasta 120 días A partir de la publicación Que podría ser No ha revisado El periódico oficial Entre hoy Y la próxima semana Pero a partir De ese momento El Estado Tendrá 120 días Para ponerla En funcionamiento Asignarle recursos Y determinar La operación Concreta No hay un reglamento La ley No lo prohíbe Es decir la aprobación Pero lo tienen Que elaborar Los diputados Y eso tiene que ser Antes de esta legislatura Ahora el tema Será polémico Porque habrá que ver Cómo funciona El argumento Principal De algunos De los diputados Era que no conocían El contenido De la iniciativa Y aún así Se había votado A favor Y bueno Pues eso es un tema Que también queda Héctor hasta el momento Pues volando Por llamarlo De alguna manera Ante el desconocimiento Del contenido Y la forma de operarlo Este sistema Oye Nora Todavía no se Dan a conocer Algunos nombres O posibles Este aspirantes A precisamente A la magistratura Porque también Recordarás Que quieren crear El 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 Tribunal de Justicia Administrativa Es correcto ¿No? Exactamente Pero todavía No empiezan A trascender Los nombres Hay algunos Movimientos Que se tienen Que realizar En el Poder Judicial Y ahí es Donde está Todavía enfrascado El tema Con el Congreso El Obviamente El Poder Ejecutivo Y también Bueno Algunos representantes Del Tribunal Superior De Justicia Así como Barras de Abogados Pero en el tema Específico De este sistema Estatal Anticorrupción Hasta el momento Se ha mantenido En reserva Quienes pudieran Estar ocupando Sus cargos Bueno pues Nora Yo te agradezco Mucho Como siempre Muchísimas Gracias Y muy buenos Días Y nos vemos Mañana Si así Estamos de acuerdo Claro que sí Que tengan un excelente día Les mando un abrazo Hasta pronto Igualmente Gracias Muy buen día Pues mira Esto es Toda una Teoría No Inconclusa Para mí Efectivamente La ley laboral Y en todos lados Marca que tú faltas Tres días Si Y te quitan tu chamba Entonces ¿Qué privilegios Pueden tener Los maestros De faltar 15, 20, 30 días Hacer sus paros Para la escuela De cabeza Y exigir su pago Yo creo Independientemente De mi forma Muy particular De pensar Respetando A todos Aquellos maestros Que están en su lucha Magisterial Que es injusto Injusto Primero Se violenta Una ley laboral Que está establecida Dentro De lo que es El marco de derecho Dos Los afectados Son los niños Adolescentes Que tienen ya Muchos problemas De aprendizaje Porque la educación En México Hoy Es totalmente Obsoleta Es una educación Inconclusa No es una educación Como la que su servidor Tuvo Cuando estuvo En la primera Y en la secundaria Donde teníamos Grandes maestros Que claro Que no son todos los maestros Pero son arrastrados Porque si no van Por parte del sindicato Son sancionados Y quitados Entonces Es toda una teoría Que se tiene que resolver Pero lo que si es un hecho Es que no pueden invadir Vías de comunicación La ley marca Que se puede manifestar Todo por medio De un escrito Y si no Son contestados En tres días Aplicar entonces El concepto De la rebeldía Pero en este caso Ya ha sido mucha rebeldía Entonces Hay Tiene que hacer Una chama muy fuerte El ejecutivo Nace federal Y el estatal Que bueno Desgraciadamente No se encontraba aquí Pero bueno Vamos a un corte comercial Y regresamos Con una noticia Muy muy triste Fallece El maestro Jacobo Zawodowski A sus 87 años de edad Lo recordaremos Regresamos En un instante Regresamos A sus 90 años de edad A sus 40 a 10 años de edad La escena A sus 70 ans No se vulnerabilities Alайн La escena Desgraciadamente Desgraciadamente Interinter La escena La animals Laении O linear Money La Water Cafetería El Negrito Con más de 80 años de servicio y siendo el testigo de muchas generaciones en las cuales hemos compartido la mesa en los hogares de Cuernavaca y en muchas partes de la República Mexicana Cafetería El Negrito te ofrecemos calidad, servicio y especialmente calidad humana Ven y disfruta nuestros platillos haciendo como esas ricas ensaladas para este tiempo que hace mucho calor Y bueno, ser testigo de los precios tan excelentes que tenemos especialmente a la altura y a la necesidad de toda la vida Quieres tener tu programa de televisión online totalmente en vivo y en tiempo real En Portal TV Morelos te damos esa oportunidad Te ofrecemos un estudio de televisión, cuatro cámaras profesionales, micrófonos inalámbricos y un plasma de 50 pulgadas Y además te regalamos la paquetería gráfica para tu programa que te incluye entrada y salida del programa y fondo de pantalla Contáctanos en Facebook como Portal TV Morelos O llámanos al 310-3961-278-6139 o 278-6368 Portal TV Morelos Bueno, pues como hace unos momentos les comentaba antes de hacer un corte comercial Fallece el maestro en periodismo, Jacobo Zagoski Y toda una institución en todo lo que tiene que ver la televisión, la radio La prensa La prensa escrita, ¿no? Todo un reconocimiento a este hombre que por algo le decían el teacher Después ya del teacher pasó al teacher Doriga, ¿no? No, no, no El gran maestro La verdad, sí, un excelente periodista, un gran ser humano A pesar de que le tocó los tiempos muy difíciles del periodismo Pues es prácticamente también muy criticado en su momento Porque acuérdate, Víctor, que era de alguna manera el oficialista Es decir, que el que narraba todo el noticiero De lo que dictaba en ese entonces los gobiernos peristas Desde, bueno, muchísimos años atrás estamos hablando Pero muy criticado, recordarás, en el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz Donde dijo que llamó de revoltosos a los estudiantes universitarios Cuando fue lo de Tlatelonco Recordarás eso, ¿no? Entonces desde ahí, lejos de que haya ganado adeptos Por parte de la población y sobre todo de los estudiantes Pues le echaron tibia, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de eso, así son las historias Pues un dato, amor No estamos, no todos los periodistas, por lógica Son buenos Vamos a caerles bien a todos Pero sin embargo, es un gran personaje Que paz descanse Jacobo Zabludowsky Que muere a los ochenta y seis Ochenta y siete años Ochenta y siete años Pero un dato que te quiero comentar Muy bien vivido, ¿no? Un dato que te quiero comentar Él es, este... Sus restos serán velados Hoy en el Panteón Israelita de la Ciudad de México Él nació en la colonia de doctores O sea, curiosamente chilango Y bueno, y él es egresado Como abogado de la facultad Era egresado de la facultad de Derecho en mil cincuenta y siete Y bueno, se casó en mil cincuenta y siete Con su única esposa Sara Neubori Que bueno, se le manda un pésamo Desde este medio Chibernético De todo corazón Y descanse en paz ese hombre Y bueno Ya estamos Pues la historia ya está escrita Ya hizo su historia Y bueno, lejos de estar triste La familia debe estar orgullosa Por un ser humano Pues ejemplar De alguna manera Ejemplar Este... Para... Insisto, para muchos Criticado Pero bueno Es parte de la vida del periodista Que para muchos Le vamos a caer bien a algunos Para otros Le vamos a caer mal Pero es parte de esto De esta profesión Pero bueno Pasando a otro Que ya prácticamente nos vamos Ya se... Se... Acabó el programa, Víctor Se fue muy rápido, ¿no? Ya, se acabó Producción, ¿qué tenemos todavía ahí? Una nota Una última nota O ya no tenemos nada Bueno Perfecto Ok, pues nos vamos Este... Víctor, ya se acabó esto Nos veríamos mañana A las nueve y media de la mañana Así es, mañana Y bueno Sea feliz Que Dios lo bendiga Y que tengan mucha salud Pues así es Pues nos vemos mañana A las nueve y media de la mañana Y bueno Nada más con el comentario De que tratamos de profesionalizar Aún más Este noticiero La opinión en el acontecer Ya estamos entrando En vivo Con nuestros reporteros Que va a ser A nivel estatal Y posteriormente Por supuesto Que lo vamos a hacer A nivel nacional Porque ese es un compromiso De todos nosotros De los que estamos, ¿verdad, Víctor? Así es Para trabajar Por ustedes Y más en redes sociales Que estamos En ojos de todo el mundo Pues muchísimas gracias Y nos vemos mañanita, ¿no? Mañanita Y bueno No me voy a echar el cafecito contigo Pero nos voy a echar el tecito Eso del café No los ha invitado Desde cuándo El negrito Y ese negrito nunca ha llegado Ya, lo tenemos que traer Lo tenemos que traer Gracias Bueno, muchas gracias Nos vemos mañana No, no me hayan Lo tenemos que ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!